Nuevas conversaciones reveladas por el colaborador eficaz Eddie Sacha Villarruel complican más la situación de Vladimir Serrón y Guido Bellido, imputados de sostener vínculos con el grupo terrorista Sendero Luminoso o también denominado Frente Unido Democrático Revolucionario Andino del Perú en el Brahim. Sacha, quien se estaría impidiendo ilegalmente la salida del país, sostuvo en el programa Beto a saber que en su condición de embajador de dicho grupo terrorista mantuvo una fluida comunicación con Vladimir Serrón y Guido Bellido y que las pruebas que sustentan sus revelaciones se encuentran lacradas más de 100 días en el Ministerio Público. Entre los diálogos revelados por el agente encubierto figura uno que data del 9 de septiembre del 2015 en el que muestra cuando Vladimir Serrón se comunica con Sacha, en ese entonces embajador de Sendero, designado por José Quispe Palomino, y dice, Saludos compatriota, sé que tienes una misión, pero no es distinta a la nuestra, por lo que sería bueno unir esfuerzos frente a los vendepatrias, registra. Sacha responde, espero que no seas uno más de esos políticos tradicionales, a lo que Serrón manifiesta, puede tener la seguridad de que me he preparado muchos años para estos momentos y que la lealtad es mi máxima premisa. Según Sacha, el trato que mantenía con Serrón era ceremonioso y protocolar, en su condición cada uno de representar a sus respectivos movimientos. En otro pantallazo del 6 de noviembre del 2015, Eddie Sacha Bellarroel muestra un diálogo más escueto con Guido Bellido, pero igual de revelador. Guido Bellido, comandante Sacha, ¿cómo vamos? A lo que Sacha responde, saludos, estamos con los trabajos. El ex-premier le responde, correcto, Vladimir estará afines en Cusco, organizaremos un evento. Villarroel le contesta, es una opción Vladimir. A lo que Bellido retruca, creo que es lo más cercano. Sacha finaliza, vamos a ver cómo evoluciona.